El Frente Renovador lo que dijo siempre, y lo sigue sosteniendo, es que así como hay una emergencia también, se quiere llamarle ocupacional o se quiere tratar de emergencia ocupacional, también existe una emergencia PYME. Tienen que incluir el capítulo PYME, ¿no? En este proyecto, donde a la PYME se le promueva el empleo. Bueno, todo el mundo está preocupado, de gente general estamos todos preocupados. Vemos que la situación económica se hace muy difícil, todavía hay más aumento. Yo creo que lo importante es que la ley salga pronto, y el contenido y los lineamientos generales ya están establecidos, y es necesario dar una señal en un escenario ya definitivamente muy preocupante para todos los trabajadores. La ley, la ley es un sopapo a la política económica de Macri, y se lo merece ampliamente. Le falta sentido social, no piensa la gente, piensa los números. Piensa los números, es un gobierno que nosotros estábamos acostumbrados, bueno, cuando teníamos algún problema, el gobierno interfería entre las partes, en este momento no, el gobierno es para los trabajadores, para la gente, no hizo nada. Arrancamos presentando a las damas, Manuela Castanegra, el nuevo más bienvenida, Manuela. Muchas gracias, ¿cómo está? ¿Todo tranquilo? Todo. Bueno, bienvenida. Nada tranquilo, pero bien. Nada tranquilo. Ahora, ahora, todavía no arrancamos, para empezar a charlar. Santiago Frachín, economista del Frente para la Victoria, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Miguel Ponce, bueno, consistencia perfecta. Gracias. Todo bien, Miguel. Y Fabián Medina, ¿qué ha venido? ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, acabamos de ver un informe que es importante, es un tema realmente delicado que se va a debatir esta semana y veremos a ver cómo repercute también en el oficialismo. Manuela. Realmente lo que parece indicar la situación es que la ley antidespido en el Congreso no va a salir, centralmente el masismo ya indicó en boca del propio Massa de que, así como baja del Senado, no están de acuerdo con esta ley porque quieren incluir el capítulo de las pymes. Nosotros, desde el nuevo Mass y defendiendo los derechos de los trabajadores, queremos ser muy claro, las pymes son empresas, como lo indica su sigla, no estamos hablando de Doña María que tiene un kiosco en su casa en el barrio y que lo atiende por la ventana con su esposo y su familia. Estamos hablando de empresas que tienen hasta 40 empleados con cierta recaudación anual y que constituyen las contrataciones del 70% de la mano de obra registrada. Entonces, una ley que no incluya las pymes es una ley inocua que no hace nada por los despidos. Entonces, hay que ser más claros en esa discusión. Nosotros estamos del lado de los trabajadores y queremos que salga esta ley. Ahora, de cualquier manera, hay que ver varios panoramas de este punto de vista porque, inclusive, si llegase a salir, que no indica que fuese a ser así, Macri ya indicó que lo va a vetar. Desde ese punto de vista, hay que atender a que no alcanza con el Congreso en este momento y hay que mantenerse movilizados en las calles, como lo indicó el 29 de mayo, el 29 del pasado, es una semana nada más. 300.000, 400.000 trabajadores en la calle, todas las centrales, la izquierda estuvimos acompañando, se paralizó prácticamente el país sin ser un paro. Hay que darle continuidad a esas medidas porque son evidentemente las únicas que van a lograr frenar los despidos. Santiago, ¿esto beneficia o no? Porque hace poco también salió un video de Cristina Fernández de Kirchner en su momento cuando criticaba el fenómeno de la doble indemnización. ¿Qué pasa con el Frente para la Victoria con esta política de la ley de antidespidos? A ver, yo creo que la ley tiene que salir lo más rápido posible. Obviamente estamos en una emergencia laboral, digo, 150.000 despidos, un promedio de 1.000 despidos por día, con lo cual la desocupación se está transformando y lo dicen todas las encuestas en uno de los problemas más graves para la sociedad argentina. Y creo que ese es el principal problema de una economía, es cuando empieza a crecer el desempleo, con lo cual la ley sería muy bueno que salga. Obviamente está claro que Macri lo más probable es que la vete por una cuestión sencilla. En el modelo de Macri el aumento del desempleo no es un efecto no deseado, sino que es un objetivo buscado porque estoy convencido que lo que quiere Mauricio Macri y su equipo económico, por filosofía económica, es disciplinar al mercado de trabajo a través del crecimiento del desempleo para que baje el salario real en la Argentina, porque ellos están convencidos que el salario en la Argentina está muy alto, lo dicen, por eso cuál es el objetivo hecho, bajar el salario para bajarle el costo laboral a las grandes empresas y aumentar la tasa de rentabilidad. Y decir una cosa importante, si bien la ley tiene que salir, la mejor solución para el tema de la desocupación en la Argentina es que cambie la filosofía del modelo económico macrista. Si no hay una modificación de la filosofía y el rumbo que Mauricio Macri le está imprimiendo a la economía, el desempleo va a seguir creciendo. ¿Por qué? Por una cuestión sencilla. Lo que generaron es un modelo de valorización financiera donde el que tiene plata hoy le conviene comprarle banco, ponerlo en los bancos. Déjame preguntarte lo de vuelta. En el discurso que salió de la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, atacando el doble indemnización... Pero es un contexto distinto. Por eso te pregunto. ¿Pero no pensás que afectaría de la misma forma? No, en este contexto no. Porque el contexto del modelo de Mauricio Macri es un modelo económico donde expulsa trabajadores. Esto es totalmente distinto. Por eso digo, y reiteramos, la ley tiene que salir lo más rápido posible, pero la solución definitiva al problema del crecimiento del desempleo en la Argentina es cambiar la filosofía del modelo económico de Macri, que es un modelo de exclusión con generación creciente de desempleo. Y las pymes van a seguir sufriendo en este modelo económico porque está planteando que la única política antiinflacionaria que tiene el gobierno de Mauricio Macri es la recesión económica y la apertura comercial, que son dos cuestiones que a la pequeña y mediana empresa que vive del mercado interno obviamente no lo va a poder soportar. Miguel, dos preguntas. A ver, el tema de Cristina Fernández de Kirchner es una, se la preguntaba él, y la otra es, ¿una pyme puede soportar este tema de la doble indemnización, el caso de tener que despedir a una persona? Mira, el tema de Cristina está en los medios, basta entrar a YouTube y ver lo que dijo, así que punto, no vamos a discutir una obviedad. ¿Es una contradicción del Frente para la Victoria? Yo no sé si es una contradicción, es muy posible que tenga que ver con cuando estamos de un lado del mostrador, decimos algunas cosas, cuando nos alejamos el famoso teorema de Baglini. Cambió el modelo económico. Entonces, el otro tema, las pymes hoy son el 95% de todas las empresas argentinas, sin embargo, en las exportaciones solamente reflejan el 7% de lo que estamos exportando. Esto está marcando claramente una situación, ¿no es cierto?, de minusvalía en relación a la gran empresa. Acá dijimos más de una vez, y lo hemos repetido en este programa, que era necesario haber equilibrado la balanza social, y para ello hay una agenda básicamente de cuatro puntos, hoy, luego de que no se hizo el acuerdo político, económico y social, que reclamábamos desde el principio de la gestión. Y esos temas son el aumento de los jubilados, el mover la escala, ¿no es cierto?, del impuesto a las ganancias, grabar la renta financiera y frenar los despidos. Obviamente, los que venimos trabajando desde hace 35 años al lado de las pymes, a mí me llamaban antes de la última reunión que ha sido convocada en el Parlamento, y la mayoría de los empresarios me decían, si al tarifazo le agregamos el doble despido para nosotros es firmar el acta de defunción. ¿Por qué? Porque hoy estamos financiando al Estado y financiando a la gran empresa. Nosotros tenemos que pagar a los 30 días los impuestos, y nos paga la gran empresa 60, 90 y hasta 30 días. Para entenderlos todos, todos tenemos que entenderlos, es bien simple este tema. ¿Vos decís que de aprobarse esta ley, sería una ley que conduce a matar las pymes? En el caso de las pymes, si no se contempla esta otra situación que estamos hablando. ¿Y el empleo? ¿El empleo desde ya? ¿Estamos hablando del empleo? No, porque está invertida la pregunta entonces. Estamos hablando de una ley de antidespidos, pero lo único que hablamos es cómo proteger las empresas. ¿En qué quedamos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, en ningún momento para. Como bien dijo Miguel, hay un 95% de empleo generado por pymes, pero pymes tenemos, micropymes, minipymes y muy pequeños comerciantes. A ver, entendámoslo, más fácil. Hay 15 millones de personas en la Argentina con edad de trabajar. 150.000 despidos significan el 1% de desocupación. Así es. ¿Sí? O sea, para que lo quieran entender, en palabras fáciles, la población económicamente activa son 15, 16 millones. 150.000 es un punto. Está cerrado el INDEC, así que la verdad que todavía no terminamos de saber la exactitud de esos números. Pueden ser muchísimos más. Pero yo te estoy hablando con datos específicos del censo 2010. Dale. No te estoy hablando con la actualidad. Bueno, está bien, pero son los datos que tenemos físicamente hoy. Entonces, ¿después a qué vamos? Lo que tratamos de hacer nosotros con la ley que llega del Senado es proteger el empleo y frenar que sigan los despidos. Son dos cosas distintas. Se frena los despidos con la doble indemnización, con la prohibición, y se promueve el empleo. Aquellos que tienen menos de 24 años y aquellos que tomen mayores a 50, se les descuentan puntos del impuesto a la ganancia, lo mismo que los beneficiarios de planes sociales que se incorporen al trabajo. Eso es lo que estamos promoviendo. Además, con leyes complementarias para promover la venta de pymes. A ver, Manuela. Hay un problema. Acá hay... El INDEC está cerrado, así que realmente no sabemos cuál es la pobreza real, a pesar de los datos que dice la UCA. No sabemos cuál es el porcentaje real de desempleo. Tenemos un ministro de Hacienda que dice que es una sensación térmica la de los despidos. Y hay ya 150.000 trabajadores que no tienen supuesto trabajo en lo que va a 2016 y no sabemos cuántos más. Están en el Congreso una ley para frenar... Tampoco estamos hablando de dos años, son 180 días, son un par de meses. Y una doble indemnización si es un despido sin causa. Y en lugar de enfocarse en ese problema, sobre todo el Frente Renovador, que en este momento está actuando como agente de Macri, defendiendo al oficialismo, te dice, te introduce, déjame terminar la idea, te introduce el problema de la PYME y enfoca todo el debate en vez de en el lugar de los trabajadores, en el lugar de las empresas. Y además es un plan del macrismo, el del primer empleo, que ya lo está aplicando Angela Merkel en Alemania, donde empezó a haber millones y millones de trabajadores despedidos que tenían beneficios sociales y demás, para introducir un plan del primer empleo que no es más que precarización. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a un montón de pibes de manera eventual con contratos basura y los llaman a cualquier hora para decirle que tienen que venir a trabajar, no tienen ningún beneficio social, mientras se despide a trabajadores que tenían beneficios sociales. Entonces, es una excusa la de hablar de las pymes y la del plan del primer empleo para asegurarse los pidos. Porque entonces, si es tanto... Y además están diciendo, el macrismo está diciendo quisimos hablar con las empresas para pedirles un compromiso y nos dijeron que no. Es obvio, hay un plan de despidos. ¿Por qué tardó tanto Sergio Massa en tomar postura sobre este tema? Porque nadie del Frente Renovador hasta hace una semana o un par de días quería hablar sobre esta situación hasta que Massa no saliera a hablar. Perdón, en lo particular yo vengo hablando hace casi tres semanas. Pero estamos de acuerdo, a ver, empezaron a hablar... Estuve acá en el canal hablando del tema también. ¿Explicando esto? Hablando de las pymes. Empezaron a hablar a partir del discurso de Cristina Fernández de Kirchner que le empezó a decir a la población lo que estaba pasando a partir del modelo económico macrista. Hay muchos funcionarios del macrismo... Perdón, ¿dónde está Ricardo Delgado que es economista del Frente Renovador? Era. Era, era. Era, era. Era, era. Era, era. Era, era. Era, era, era. Se fue el Frente Renovador. Se terminan transformando en la rueda de auxilio del macrismo para garantizarle en el Congreso algunas cuestiones y como pasó, por ejemplo, en la Cámara de Diputados con los fondos buitre. Entonces, digo, está claro... Pero al Frente para la Victoria también le pasó. No, perdón. Pero al Frente para la Victoria también le pasó. Perdón, perdón, perdón. El Frente Renovador votó todos a favor. Lo ha dicho gente... El Frente Renovador votó todos a favor. No, todos no. Perdón. ¿Cómo que no? Lo dijeron acá varios invitados del Frente para la Victoria. Digo, han tildado traidores a Pichetto, se han gobernado de Salta... Perdón, yo digo lo del Frente Renovador. En la Cámara de Diputados votaron todos en contra y le hicieron el juego. Y acá están haciendo lo mismo. El Frente Renovador tiene muchos funcionarios tanto en Nación como en la provincia convidados. No son del Frente Renovador. Por eso le hacen rueda de auxilio al Macrim en estas cuestiones que son trascendentes. ¿Sabés lo que es gobernabilidad? Voten la ley. ¿Sabés lo que es gobernabilidad? Voten la ley. Sí, obviamente. ¿Sabés lo que es la oposición? La gobernabilidad se garantiza... Bueno, es que ese es el problema. El discurso, ese es el problema. La gobernabilidad se garantiza gobernando a favor de la gente. ¿Qué es lo que no está haciendo el Macri? ¿Qué es la gobernabilidad? ¿Qué es la gobernabilidad? ¿Qué es la gobernabilidad? Y diciéndole a la gente la verdad. Macri dijo que no iba a devaluar, que no iba a hacer tarifazo. ¿Sabés qué pasa? Y que el chicerismo también está en la gobernabilidad. Vale, pari, pari. No se entiende nada. ¿Qué es? Perdón. Acá hay dos conceptos que son importantes. Gobernabilidad y oposición responsable. ¿Cuál es el criterio de cada partido? La única manera de garantizar gobernabilidad es gobernar a favor de la gente. El pueblo te da gobernabilidad. No te da gobernabilidad los diputados del Frente Renovador. El pueblo te da legitimidad. Y gobernabilidad también. Entonces, y decir la verdad. ¿Sabés cuál es el problema? La gobernabilidad tiene que ver con el servicio de qué. Cuando asume Macri, le pide a todos los representantes de la oposición, y ahí fue Scioli, ahí fue Masa, todos, menos la izquierda, que no fue, se fueron a sentar a decir vamos a apoyar a la gobernabilidad para que haya estabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Apoyar el plan de gobierno. La gobernabilidad es el plan de gobierno. Y si vos decís que el plan de gobierno es el ajuste y la desocupación, entonces estás apoyando ese plan económico. Por eso le apoyaste. Por eso el Frente para la Victoria. Yo parto de la base de que todos queremos el éxito del país y por lo tanto no queremos fracasos que de... ¿Qué es el éxito del país? Hay empresarios y hay trabajadores. No hay éxito para todos. No hay éxito para todos. Acá los únicos que se la llevan en pala son los empresarios. Perdón, 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 vamos a una cosa. Si hablamos todos juntos no se entiende nada. Escucha un bullicio en la tele y la gente va a cambiar el canal. Espera, espera que esté bien, Miguel. Seguimos hablando. Vamos ordenados, dale. Desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Todos estamos queriendo el éxito del país porque cada vez que al país le va mal, los que pagan esa ida mal son los desposeídos. Son los más débiles en la escala social. Pero que generar gobernabilidad no implica, diríamos, alcahuetería o no decir qué cosas están mal, sino al contrario. Implica corregir las cosas que se hagan mal. Y más de una de las medidas que se han tomado han sido corregidas. Digo, la de los jueces, la de una cantidad de cosas que empezó haciendo Macri. El rol de Cambiemos justamente debiera quedar claro mientras los CIOs, con la insensibilidad que les conocemos, están ejecutando su acción de gobierno. Ejecutando el presupuesto. Lilita Carrió se ha autoerigida en la fiscal de la República el radicalismo, que es la tercera pata que todos esperábamos y pedíamos que fuera la sensibilidad social y fuera la política, no lo está haciendo. Hay que hacer los debates de manera que sean más claros y evitar falsas discusiones. Bajo la discusión de la gobernabilidad, en realidad lo que han dicho es ser una falsa oposición. Es así. Si vos estás con el plan de gobierno de Macri, estás con el ajuste. Y además hay una falsa idea de la teoría económica del desborde, que si el empresario tiene mucho dinero, eso desborda al trabajador. Y eso no es así. ¿Quién la suscribe acá? Acá hace vos, en tu explicación de reciencia. Al país le va bien a los desposeídos. Jamás se suscribe a la teoría económica. Es más, estamos pidiendo inversiones más mercados internos. Yo te dejé hablar, no te interrumpí. No hagas eso conmigo. Sé más respetuoso. No, pero vos me decís... Te pone nervioso la discusión esta. En absoluto, pero me decís que yo estoy con la teoría de derrame. No me pongas en mi boca. Dejame terminar. No me pongas en mi boca cosa que yo no dije. Vos explicaste recién que si al país le va bien, le va bien, entonces no afecta a los desposeídos. No, no, si al país le va mal, le va mal a los desposeídos. Vos dijiste eso. Bueno, por oposición entonces, lo que quiere decir es que si los empresarios están bien, los trabajadores tienen trabajo. Y eso no es así. En absoluto. Salió el CEO de Peugeot y de Citroën a decir que no van a invertir en la Argentina en el corto plazo. A decir que el salario de acá estaba muy alto y que por eso no van a invertir. Que tampoco van a invertir en Brasil. O sea, los propios empresarios. Salieron, toda la CAME sacó un cartel diciendo no voten la ley de antidespidos porque a nosotros nos va a llevar a tal lugar. Salieron todos los empresarios del plástico y demás presidentes de cámaras a decir que no van a suscribir al compromiso de no despedir. Están todos los empresarios diciendo que quieren echar gente. Entonces, hay dos discusiones. Echemos todas las empresas y que no haya trabajadores. Entonces, para vos. Yo lo que digo es que no hay que por qué defenderlas. No hay que defenderlas. Y nadie está diciendo de defender. ¿Sabés qué es lo que digo? Que alguien acá tiene que defender a los trabajadores. Que alguien acá tiene que defender el salario. Nosotros nos posicionamos de ese lado. Vos lo único que la única propuesta que tenés es para las empresas. Acá se sacó todos los impuestos a las patronales agrarias, al petróleo, a los bienes suntuarios. Y cuando se habla de los trabajadores se dilata el debate en el Congreso. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cómo puede ser que por decretazo se le eliminen todos los impuestos a lo que más tienen y cuando se habla de la ley de trabajadores es un pantano en el Parlamento? No, por eso digo, primer punto. Si queremos garantizar gobernabilidad en este país hay que hacer políticas a favor de la gente que es la mejor manera de garantizar gobernabilidad. Distribuir el ingreso a favor de la gente. Cosa que el macrismo de hace cuatro meses que viene gobernando, que hace todo lo contrario. Y está haciendo una política fenomenal de transferencia de reincurso de la clase de trabajadores de la mayoría de la población a los grupos concentrados. Empezando por la sociedad rural argentina que le eliminó las retenciones y le devaluó el sistema financiero. Digo, el febrero, el último dato, 78% de aumento de la rentabilidad del sistema financiero porque le están poniendo el EVAC al 37.5 con lo cual están generando un monumental valorización financiera y están destrozando la economía real con un proceso de estanflación pocas veces visto. Entancamiento económico, caída de todos los datos de la producción y todos los datos de consumo más un salto inflacionario por las mismas políticas del gobierno de Macri. Y hoy el que tiene plata, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner un negocio? ¿Se va a poner una PYMEL que tiene plata? ¿Se compra el EVAC o va al sistema financiero que valoriza financieramente? Con lo cual, si no hay un cambio de matriz del modelo económico macrista, los problemas sociales y el desempleo se van a agravar. Y si se agrava eso, se agrava la gobernabilidad más allá de lo que intenta hacer el Frente Renovador para ayudar al macrismo para que pueda gobernar este destrozo de la economía. Se agrava la gobernabilidad. Porque hay protesta social, porque la gente no se banca que le bajen el salario como se lo están bajando. El discurso del gobierno es decir que en el segundo semestre van a empezar a mejorar las cosas. No es cierto. Confían en esto, no es cierto. No hay ningún indicador en la economía que lo diga así. Yo te decía anteriormente lo de las inversiones de las empresas justamente para explicar por qué es mentira. O sea, no hay otra cosa que decir que es mentira lo que dice Macri, es mentira lo que dice el gobierno. Que la ley de antidespidos genera más despidos y que va a mejorar la economía para... Pero si es una mentira hasta cuándo lo pueden soportar. Porque es grave. Cuando llegue el segundo semestre va a caer la ficha. La realidad es que no hay ninguna medida económica que indique que vaya a bajar la inflación o a crearse puestos de empleo. A ver, Fabián. Si la ley de antidespidos es plenamente mentirosa que salga del Congreso y que la pruebe. ¿Qué va a cumplir? Que no pasa nada. Exactamente. Se le va a dar todo en forma inversa. Y la recesión iba a ser segundo semestre supuestamente de recuperación se iba a meter la recesión a fondo. Se adelantó abril por el tarifazo y ahora están hablando del cuarto trimestre en el cual levantaría los niveles de producción. Estamos hablando de un año completamente recesivo. O sea, estamos hablando de fin de año recién que empezaría a levantar algunos niveles. Nos quedan cinco meses para que la gente siga comiendo. Así es. Pero además eso ya se empieza a sentir. Porque confían en el efecto derrame que ya fracasó, que decirle, le damos mucha plata a los ricos, los ricos invierten y generan puestos de trabajo. Ese es el famoso efecto derrame que siempre los economistas ortodoxos como los que están gobernando hoy confiaron, en los 90 confiaron en eso y no pasó. Porque acá cuando se le da plata a los ricos fugan dinero o ponen empresas en Panamá y no lo invierten acá y no generan puestos de trabajo. Con lo cual lo único que estamos haciendo es una transferencia de recursos para que aumente la fuga de capital. Y fíjense, en los cuatro meses del gobierno de Macri hubo una fuga de capital de 6.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares promedio por mes de fuga de capital en el gobierno de Mauricio Macri. Y empezó Macri diciendo que iba a haber un shock de confianza donde la plata iba a venir a la Argentina y iba a generar puestos de trabajo. Pasó cuatro meses y los dólares se están yendo al país porque no hay confianza en Macri. Es más, tiene que poner la tasa de interés a 37.5 porque si baja la tasa de interés los argentinos salen corriendo a comprar dólares. No hay shock de confianza. Y en el segundo semestre obviamente que no va a haber ese efecto derrame con lo cual no va a haber crecimiento económico. Y si hay desaceleración de la inflación va a ser por recesión económica y caída de consumo y por aumento de las importaciones para traer productos importados baratos para que desacelere la inflación a costa de la pequeña y mediana empresa que va a cobrar. Entonces, si quieren garantizar gobernabilidad digan a Macri por favor inclusive Ricardo Delgado que le diga que gobierna a favor de la gente porque la gente la gente la gente le va a dar esa gobernabilidad que necesita pero hay que favorecer a los sectores populares y a la clase media. ¿Para vos va a haber una reactivación de la economía este año o no? Yo creo que depende del debate que hoy se está dando en el seno del gobierno. Creo que hay una interna que ya ha tomado estado público hay una interna económica muy fuerte entre los que entienden que la mejor y la baja porque lo que se ha prometido es la baja de inflación en el segundo semestre se va a hacer secando el mercado. ¿Pero se ha prometido sin antes debatir? No te escucho. ¿Se ha prometido sin antes debatir ese tema? ¿Cómo se ha prometido? Porque estamos analizando cuándo va a bajar la inflación y me están diciendo que hay una interna del gobierno. Hay una interna del gobierno del cómo va a bajar. Es decir, la opción es o secar el mercado de pesos por eso la tasa es decir, sacrificar el mercado interno otro sector el de práctica y sobre todo nosotros nos sentimos mucho más identificados con eso plantean mercado interno más inversiones no reemplazar el mercado interno con las inversiones porque lo que se está planteando es que las nuevas inversiones vendrían precisamente por este tema del 38% entonces no vienen para la producción ¿Cómo hay mercado interno? interesaría que venga para la producción para lo cual hay que empezar ya a encarar la agenda de la competitividad que no es solo el tema tipo de cambio sino que básicamente las pymes están necesitando que haya programas especiales donde el tema de la tasa no haga lo que está ocurriendo hoy hoy a tasas del 38% está parada la cadena de pagos ¿Por qué? Porque si vos sos un tipo que debe y está en el norte del país preferís no pagarle a tu proveedor colocarlo a intereses seguir bicicleteando y luego volver a pagar haciéndote la diferencia entonces acá hay que frenar este tema de la tasa colocada a estos valores que impiden claramente la producción Mientras estamos discutiendo todo esto esto ya empieza a sentirse de una forma brutal entre los trabajadores y los sectores populares acá se presenta como una discusión un poco más abstracta de hacia dónde va la economía pero hay que ver a qué sector afecta más hoy el principal problema es que está afectando a los trabajadores y de eso no se discute es toda una discusión general en el Congreso en distintos ámbitos pero por ejemplo hay un dato muy importante que indica que ha bajado el consumo en cantidad de unidades en los supermercados e hipermercados ¿Qué quiere decir eso? Que la gente tuvo que dejar de comprar comida y compra menos gasta más plata y compra menos comida ¿Eso qué quiere decir? Que aumenta la cantidad de pobres también en la Argentina a nosotros nos preocupa eso y eso es lo que se vio en la calle el 29 de abril con los miles de trabajadores en la calle y que se empieza a ver en un montón de ámbitos porque este plan de ajuste es global por ejemplo lo que está sucediendo en las universidades nacionales el jueves hay una movilización quiero aprovechar para contarlo convocan las 6 las 6 federaciones el otro día el presidente de la nación se reunió con los rectores para darles plata a las universidades los 500 millones significan el 1% de la partida que ya no existe no alcanza ni para apagar la boleta a la luz el mes que viene la partida presupuestaria para las universidades es de 53 mil millones está subejecutada en este momento por 3 mil millones esos 500 millones vienen de ahí y no tienen fecha de entrega y el ministro Bullrich dijo que los iba a entregar si cerraban la paritaria docente que le están ofreciendo un mísero 15% quien puede cerrar esa paritaria eso no alcanza ni para apagar la boleta de la luz entonces vos tenés un gobierno que no quiere ley antidespido y que quiere ajustar la economía por el lado de la desocupación porque eso también lleva a la paritaria a la baja quiere mejorar la competitividad por ese lado y al mismo tiempo lo que son derechos sociales consagrados como es el derecho a la educación está siendo totalmente cuestionado porque hay una asfixia presupuestaria en la universidad este es el plan de Macri el dinero lo quiere sacar de ahí pero esto no se va a terminar evidentemente resolver en el congreso se va a resolver en la calle por eso acá la CGT tiene la responsabilidad de darle continuidad a la medida del 29 y llamar a los paros generales el tema es como hablaba antes Miguel hay dos cosas que son muy importantes la inversión que viene del exterior y la competitividad la inversión no se puede dar nunca a nivel productivo con tasa del 38 es plenamente inversión financiera y especulativa es lo que no queremos y en cuanto a la competitividad tenemos dos factores que son de competitividad precio y cantidad de dólares que hace que un producto se pueda vender o no como siempre este tipo de política como la que actúa como la que interpreta el gobierno hoy actúa sobre el tipo de cambio y eso es lo que genera es pobreza lo que hay que generar es la baja de la cantidad de dólares necesario para vender al exterior y no se da únicamente por el tipo de cambio se da con medidas heterodoxas con medidas como baja de impuestos o inclusive beneficios específicos en áreas específicas a ver si me ayudan ¿cuál es el rol de la oposición política? el otro día veníamos en el acto masivo de la CGT de la CTA anoche hablaba con Hugo Moyano y me dice definitivamente se va a bajar en este tercer mandato el tercer periodo de la CGT se quiere dedicar al fútbol uno grande importante que moviliza que se baje y se corre a otro ámbito el fútbol quiere ser presidente de la AFA ¿qué pasa con el rol de la oposición? preguntarle a ustedes quizá más cerca de Sergio Massa respecto a Mauricio Macri ¿hay una amistad? ¿son enemigos íntimos? ¿o cuál es la relación específica en cuanto a la política? nosotros vamos a estar siempre a favor de lo que sea el país y la gente cuando se nos requirió para salir al exterior fuimos a Davos porque no era Macri que representaba era la Argentina la Argentina tenía que salir del problema internacional que tenía tenía que abrirse al mundo no para una importación indiscriminada tenemos que volver a permitir que ingresen insumos el problema de los últimos años de lo que era el cepo sobre todo era que faltaban insumos en la producción nacional para producir así es perdón no todos eran insumos nacionales lo mejor que se puede hacer como oposición es no mentirle a la gente perdón quiero hablar dos segundos si vos vas a Davos a acompañar a Macri como hizo Masa y después le decís a la población que va a venir una lluvia de inversión extranjera directa eso la realidad que era falso entonces lo primero que hay que decirle a la población para hacer oposición es decirle la verdad a la gente entonces competitividad brisa el mundo el mundo es vendedor no es comprador el mundo tiene excedente de producción porque el mundo está en crisis nuestros principales socios comerciales están en crisis y no nos compran con lo cual el único mecanismo para que no haya desempleo y para que la economía crezca es apuntalar al mercado interno no ir a Davos a decirle a la gente que va a venir inversión extranjera directa a buscar que a la Argentina es valorización y eso fue Macri con Masa tengo pocos minutos de verdad tengo pocos minutos y me quiero meter en un tema más porque si no nos llegamos tiene que ver con Panamá Papers mañana y esta noche seguramente los diarios van a cerrar con ese tema va a ser tapa en todos los diarios del mundo el tema de las 200.000 publicaciones de las 200.000 empresas que van a ser publicadas mañana en los papeles de Panamá hay declaraciones que hizo el famoso topo que brindó información a muchísimos medios de comunicación que son las siguientes me voy a parar para leerlas allá en la pantalla grande en el wall para que vean ustedes parte de las declaraciones que dio esta persona a ver si me las pones acá para poder mostrarlas en este momento porque mañana va a ser un día importante y quiero saber ustedes qué opinan porque el propio presidente de la nación Mauricio Macri también se ha visto implicado y tenía algo que declarar declaraciones como estas Mossack Fonseca utilizó su influencia para redactar y torcer leyes a nivel mundial para favorecer a los intereses criminales por décadas mostrame otro a ver otro de los textuales que ha brindado en las últimas horas las empresas fantasmas son utilizadas para llevar a cabo una gran serie de crímenes graves que son más grandes que elevación impositiva hay una más un textual más que lo repasamos y ahora lo debatimos tiene que ver con esta información no trabajo para ningún gobierno o agencia de inteligencia de manera directa o como contratista y nunca lo he hecho no sé si hay una más Rodos y la tenés acá arriba tírala son parte de las declaraciones de este topo de los Panama Papers que dio la información a todos los medios de comunicación los medios han fallado varios estuvieron a editoras revisando documentos de los Panama Papers se fue la publicación a ver si lo pones de vuelta acá está y eligieron no darles cobertura parte de los temas de las últimas declaraciones mañana va a ser publicación en todos los medios esta información de los Panama Papers ¿con qué nos vamos a encontrar mañana? ya hay noticias hoy hoy mismo que indican que en primer lugar las empresas que Macri había dicho que no habían funcionado y no tenían dinero y fueron estaban inactivas movieron millones en Brasil y eso no no ha sido desmentido por el gobierno hasta ahora la verdad que es evidente que mientras le piden a los trabajadores que se ajusten que cuiden a las pymes que paguen la luz que hay que sincerar todas las variables fugan todos los millones y encima le dicen mienten en las declaraciones y dicen que es legal entonces la verdad que haciendo una síntesis también de un poco todo lo que hablamos hoy para ser oposición además de decir la verdad depende de qué oposición quiera ser nosotros queremos defender los intereses de los trabajadores y esa oposición entonces va a estar en la calle denunciando también estas situaciones ¿Una conclusión cortita? y no lo de Panamá Paper tiene que ver también con lo que está instalando Macri que es la patria fugadora que tiene que ver con eso que hizo el famoso fin del cepo la patria fugadora y sí es lo que están instalando lo que él dijo que es el fin del cepo fue la liberación del mercado cambiario para que vuelvan el banco central dijo que ya no es dos millones de dólares por menos lo que pueden comprar es cinco millones de dólares con la cual profundiza la patria fugadora y justamente el Panamá Paper tiene que ver con esa patria que Mauricio Macri forma parte y que está estimulando de vuelta por eso el dato de seis mil quinientos millones de dólares fugados en los cuatro meses demuestra que no hay un shock de confianza en Macri y que volvieron a instalar la fuga de capitales como eje centralizador de la economía argentina y eso tiene que ver con los Panamá Paper también fíjate que perdón pusieron a la abogada defensora del HBC que descubrieron las cuatro mil cuentas bancarias en París la abogada que defendió al HBC que estaba lavando dinero forma parte de la UIS que la Unión de Información Financiera que tiene que controlar la fuga de capital y el lavado de dinero en la Argentina es funcionaria del gobierno de Mauricio Macri ¿cuál es el mensaje a los grupos económicos vuelvan a fugar y acá no va a haber ningún tipo de control y ya lo están haciendo? Miguel yo creo que se está instalando yo creo que se está instalando se pretende instalar una falsa dicotomía y me parece que debiéramos ser claros en esto no queremos ni políticos chantas y corruptos ni seos insensibles y corruptos entonces me parece que esta temática está claramente indicando de que el tema de la justicia tiene que llegar para todos caiga quien caiga acá la mirada insensible desde lo empresarial llevada a la política lleva a confusiones de esta naturaleza con reacciones como la de la chica de la oficina de anticorrupción Laurita Alonso que dijo está todo bien está todo ok laburando más como una militante que como una encargada de controlar a mi juicio acá hay un error en ciertas designaciones que debieron haber sido tenidas en cuenta y consultadas antes de haberse efectuado punto perfecto Fabián bien en cuanto al tema que estaba diciendo Miguel nosotros exigimos desde ya la renuncia de Laura Alonso porque ella opera como una fiscal de la nación y no como un abogado defensor si ella defiende a quien está directamente para investigar ella se tiene que ir por un lado luego en cuanto al tema de Panama Papers con el tema de la primera empresa que se le vinculó al presidente de la nación que salió por denuncia de un diputado de Neuquén si yo quiero decir algo mucho más sencillo como especialista en el área tributaria no podemos ir a hacer una denuncia por evasión de una empresa que se cerró en el 2009 eso es un dato prescripto por lo tanto estás haciendo siendo funcional desde el frente para la victoria al esquema de corrupción del macrismo fugando dólares entonces con ese tema no lo van a poder jugar dos veces por el mismo tipo de causa a Macri lo están dejando en libertad por el tema de la prescripción prescribió 31 de diciembre del 2015 por lo que es la ley penal tributaria bien gracias no tengo más tiempo gracias por haber venido un placer como siempre de la ley penal tributaria